Yo ahorita me estoy enfrentando a un problema gravísimo, que es el tema de la educación de mi hija. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Alicia Machado llama a Analfabeta a su hija. La ex Miss Universo, Alicia Machado, dejó saber su postura a raíz de la pandemia que ha afectado al mundo entero. Mira, yo soy una mujer de acción. Yo por eso, gracias a Dios, he superado muchas cosas en mi vida. Vivo poco en el pasado y vivo poco en la angustia. Con respecto a la educación que recibe su hija Dinora, aseguró que no es la mejor. Por ende, su problema le resulta muy grande. Yo ahorita me estoy enfrentando a un problema gravísimo, que es el tema de la educación de mi hija, que es lo único que me importa. Yo no tengo marido, yo no tengo nada más interesante que hacer en mi vida que criar a Dinora. Tras ser señalada por distintos motivos, dejó saber que de mala madre jamás permitiría ser apuntada. A mí me han discriminado y me han señalado por todo, hasta por cambiarnos el color del pelo. Pero por ser una mala madre, no se lo voy a permitir a nadie. En un esfuerzo por que su hija Dinora sea una gran mujer, Machado aseguró que el retraso de las clases de su hija no están ayudando, ya que actualmente se pospuso hasta el mes de octubre. Pero al parecer, ella tendría una solución. El 31 de agosto íbamos a regresar a las clases. Sí. Ahora que ya no, que ahora que hasta el 1 de octubre. ¡Uf! Taján te aseguró que sobre su cadáver piensa criar a una analfabeta. Palabra que no le cayó nada bien a los internautas. Posicionando a Machado una vez más en el ojo público por discriminar a un analfabeto. Si yo no logro que este mes de agosto yo sepa qué es lo que voy a hacer con Dinora, porque yo no voy a criar una analfabeta, perdón, pero no voy a criar una analfabeta en mi casa encerrada frente a una computadora. La mejor opción que tendría Machado es México en cuestión de educación para Dinora. Yo estoy pensando seriamente regresarme a México porque gracias a Dios tengo una casa, un amigo, gente. El foro de Ventaneando se encargó de recibirla inmediatamente con los brazos abiertos. Pues acá te esperamos y en el foro, ¿no, Pati? Por supuesto. En cuanto vengas vienes para acá para platicar. Sobre la relación que guarda con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también hubo una plática extendida. Escuchemos. Cabe mencionar que hay una lista existente de rencillas entre ambas figuras públicas. Ahora lo importante ya no es lo que pasó, ahora lo que importa es que este señor es el presidente de Estados Unidos y tenemos que ver como estadounidenses, pues en serio, en qué lo apoyamos o qué hacemos.